Música Bien, nosotros los que estamos aquí en la nave vamos a buscar en el libro de Génesis, capítulo 1, los versículos 1 y 2. Génesis, capítulo 1, versículos 1 y 2. Y cuando usted encuentre esta porción de la escritura, vamos a dar puesta en pie para dar lectura a la misma y entonces presentarme en oración y entregar el mensaje de esta mañana. Génesis, capítulo 1, versículos 1 y 2. La iglesia cristiana Génesis, una nueva creación, un nuevo comienzo. Se complace en presentar el mensaje de la semana con el doctor Luis C. Bernard Pastor. Génesis, capítulo 1, versículos 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y en este versículo 2 quiero enfocar que la creación y la tierra estaban desordenados. Todo estaba desordenado. Vamos a orar. Señor, Señor nos presentamos delante de Ti para que seas Tú el que nos hable. Para que seas Tú el que haga que esta palabra sea viva y eficaz. Y nos ilumine en esta mañana y nos dé entendimiento. Que Tu Santo Espíritu, Señor, nos dé comprensión de Tu voluntad. Y que Tú, Señor, reveles las intenciones del corazón. Por estas cosas, Señor, oramos y nos presentamos delante de Ti. Y las pedimos todas en el nombre de Jesús. Amén. Podemos sentarnos, amén. Cuando leemos esos famosos versículos y este famoso capítulo 1 de Génesis, siempre enfocamos el poder de la creación de Dios. Pero en esta mañana, vamos a mirarlo desde otra perspectiva. Sí, Dios es el creador. Pero dice la palabra que la creación estaba desordenada. Yo no sé si a esto le gusta el desorden. Yo creo que a los heridos seres humanos no nos gusta el caos ni el desorden. Y es porque fuimos creados a su imagen y semejanza y nuestro Dios es un Dios de orden. Amén. Y como Dios es un Dios de orden, a nosotros nos gustan las cosas en orden. Y nos esmeramos en la iglesia y en nuestra vida personal de que las cosas estén en orden. Pero lamentablemente no siempre están en orden. Es fácil preguntarle a una ama de casa, ¿verdad? Cuando llega a su casa y la encuentra toda desordenada. Después de trabajar tan arduamente para poner las cosas en orden, ¿quién hizo esto? Santo. Y todo el mundo corre para su cuerpo, ¿verdad? Pero siempre que ordenamos y limpiamos y organizamos nuestra casa nos dura como una semana, si acaso. Y hay que repetir el proceso de volver a ordenar las cosas. Pues fíjense usted, Dios establece su creación, pero todo está desordenado. En otras palabras, las cosas no están en su sitio. Y si usted lee el reto del capítulo, van a pasar siete días, día uno, día dos, día tres, y en cada día Dios reubica las cosas donde tiene que ir. Y si usted escucha a una esposa hablar, especialmente esos sábados, esos sabrosos, que es el sábado de la limpieza, ¿verdad que sí? ¡Tanto! Nos atreve a preguntarle qué es lo que va a hacer ese día. Porque en la mañana va a ser esto, en la tarde esto, y si me sobra, hago esto en la noche, y si no, hago mañana o domingo cuando venga de la iglesia. Y ahí es que los marinos salen corriendo, ¿verdad? Tengo algo que hacer, se me olvidó. Corren por su vida. Corren por su vida. Y Dios es así. Y hoy comenzó a ordenar todas las cosas. Ok, el día uno voy a hacer esto, el día dos voy a hacer esto, el día tres. Tenía toda la semana planificada. ¿A quién se parece eso? Las hermanas a veces dicen, yo no sé a quién yo salí. Pues tú saliste a tu padre, el creador de todo. ¿Qué se pasa organizando y ordenándolo todo? ¿Algún caballero dice, y yo a quién yo salí? Pero no me pregunte, porque tú eres el caos. Las pobres hermanas a vender en su casa, la viganizan, y los maridos llegan acá a tirar el zapato, a tirar media, a tirar los papeles para aquí y para allá, y las pobres esposas, ¿verdad? Pero, mi hijo, no te das cuenta que estaba, hasta que llegaste tú, todo estaba bien. ¡Santo! ¿El Señor me está usando? ¿El Señor me está usando? ¡Santo! Cualquier parecido no es coincidencia. Es pura coincidencia. Oiga, y es importante para que usted y yo sepamos que cuando tú y yo venimos a Jesús, llegamos con nuestra vida desordenada, en caos. Y el trabajo que hace el Señor contigo y conmigo es que nos empieza a ordenar, a poner a tu vida en orden. Y hay gente que se pasa practicando, que eso es así, que eso es así, pum, un miralo, y ya, todo está en orden. Pero no funciona así. Dios empieza a trabajar contigo, y la promesa de Dios es la siguiente, que el que empezó la obra en ti, la terminará. Queriendo de explicar que esto es un proceso, como el proceso de la creación, va a tomar muchos días, pero Dios va a estar trabajando en tu vida el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, y el sábado también, hasta que termine su obra en ti. Pero la gente quiere ir un domingo en la mañana a la iglesia, llorar aquí en el altar, reciben un milagro, y llegaron, y su marido está derechito, y su matrimonio se arregló, y ya los hijos no dan problema, así, pum. Porque yo solamente voy a la iglesia donde hay milagro, porque ese tipo de milagro no existe en la Biblia. Esos son gente, evangelistas y evangelistos, que hay en la televisión, como viendo cosas como esas, falsas, ¿para qué? Para que tú y yo le mandemos nuestras ofrendas y nuestros vientos. Pero usted quiere hablar del proceso bíblico hoy, para que lo entiendas bien, y no te dejes arrastrar por cualquier viento de doctrina. Ay, ¿estamos bien todavía? ¿Estamos muy buenos términos? Muy bien. Esto puede, va a durar a algunos, pero hay que hablarlo. Mire, después que Dios trabaja para ordenar su creación y ponerlo todo en su sitio, y al final lo miro y digo, las estrellas están en su sitio, el sol está en su sitio, la luz, todo está bien, puedo descansar. Muy bien. Entonces vino el diablo y metió su rabo y introduce el pecado. Y vuelve a crear un desorden. Y toda la creación cae en desorden, en caos. Mire, lo lindo de la Biblia es que de tapa a tapa, Dios se pasa ordenando las cosas. Y quiero darte en un solo minuto un recuento de lo que dice toda esta Biblia. Entre Génesis y Epocalipsis, Dios trata contigo y conmigo, y vamos a hablar de eso ya mismo. Y Dios nos va a ordenar, y vamos a hablar de eso ya mismo. Pero yo quiero que tú sepas que por más que el diablo intente desordenar y desorganizar, y producir caos en tu vida y en la mía, Dios vuelve a poner las cosas en su sitio, y eso se llama restauración. ¡Aleluya! Y yo quiero que tú sepas que hay una promesa bíblica de que Dios va a restaurar toda la creación. Creación, toda la creación. Por eso dice, la escritura que habla de la restauración, de las últimas cosas. Y cuando tú vas al libro de Apocalipsis, todo este desorden que creó el diablo, pasó y dejó de ser, porque dice el profeta, dice el vidente de Apocalipsis, que miró, y es aquí que había una tierra nueva, cielo nuevo, y todo fue hecho nuevo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Así que mis hermanas, nuestras esposas, nuestras amas de casa, se levantan todos los días, a lo mismo, organizar, ordenar, todos los días, y así es Dios. Y así es Dios. Así que, amigas, hermanas mías, ¿tú qué dices? ¿A quién yo salí? A tu padre celeste. ¡A mi padre! Así es. Oiga, entonces mire, el mundo está en caos, el mundo está en desorden. La gente no lo puede entender, lo quiere interpretar con su uso de la razón. Y no hay problema, Dios nos dio un cerebro para pensar. El problema es cuando usted usa la razón, aparte del Señor. Y Dios sabe mucho más que tú y yo. Y hay una explicación por qué el mundo está en desorden y en caos. Hay otros eruditos que se creen que no hay ningún problema. Que hay unos problemitas en el mundo, pero se pueden arreglar. No, 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 el mundo está loco. Tú y yo nos levantamos y prendemos la noticia y decimos, la gente se ha vuelto loca. Escúchese usted mismo lo que usted dice. Porque las cosas que usted no experimentamos, escuchamos y vemos, no hacen sentido. ¿Qué le pasó a ese hombre? ¿Por qué hizo eso? Porque las cosas están fuera de sitio. Y ese es el poder del pecado. Nadie lo ve, nadie lo puede experimentar, nadie lo puede poner en un tubo de ensayo. Pero el pecado existe, lo único que usted tiene que hacer es abrir sus ojos y mirar este planeta. Hay hambre, hay peste, hay corrupción, hay muerte, hay guerra y rumores de guerra. ¡Santo! Es de todo. Es horrible la experiencia que tenemos. Por eso en la Biblia hay un símbolo para el mundo. Y el símbolo es Egipto. Porque Egipto era el símbolo de la esclavitud, de la opresión, de la experiencia deshumanizante. Egipto era el lugar de la angustia. Y así estamos usted y yo en este mundo, angustiados. A cada rato miramos al cielo y decimos, Señor, ¿cuándo vendrás? Bendito Dios. Quédame, yo me quiero oír lo antes posible. Alabanza al Rey. Porque nos desesperamos con este mundo. Es un mundo donde solamente impera la ley de la jungla. El fuerte es el que sobrevive. Los malos son los malos son los que dominan. Los impíos y los pecadores prosperan. La gente que hace el bien y dice la verdad, somos perseguidos. Alabanza. Porque tú y yo no somos de este mundo. Eso es lo que dice la palabra. Más de eso ya mismo. Oye, amados hermanos. Pero Dios en su misericordia escuchó el clamor de su pueblo y dijo, los voy a sacar de Egipto. Los voy a sacar de la opresión. Los voy a sacar de la escamitud. Y los voy a llevar a la tierra prometida. A la tierra que fluye leche y miel. Y Dios es así contigo y conmigo. Dios escucha tu clamor. Dios te ve en tu angustia. Y Dios te libera. Y te dice, te voy a sacar de tu Egipto. Y tu Egipto puede ser México. Puede ser El Salvador. Puede ser Perú. Puede ser Cuba. Puede ser Puerto Rico. Y te lleva a otro lugar. Al sitio de la promesa donde Dios te va a hablar. Donde Dios te va a sanar. Donde Dios te va a restaurar. Donde Dios va a poner tu vida en gole. Y muchas veces ese sitio es de esas. Algunos nos traba aquí. A otros se lo llevamos por ahorita. Donde sea que Dios te lleve. Pero ahí es que Dios te va a hablar. Y es una tierra que fluye en el sin miedo. En otras palabras, un sitio donde vas a experimentar prosperidad, abundancia. Donde no te va a faltar nada. Porque es el lugar donde Dios te va a restablecer. Hay gente que está tirada en el piso. Donde dice, mi vida se acabó. Hoy te va a perder todo. Eso no es cierto. Con Dios todo es posible. Dios es el Dios de la segunda oportunidad. Dios es el que te levanta a ti. Me levanta a mí. Y no nos dejes en ese oro, amado hermano. El sepulcro es para los muertos. Pero tú y yo tenemos vida. Y vida eterna. Oiga. Si, nuestra vida está en caos. No solamente el mundo está en caos. Nuestras vidas están en caos. Lo que pasa es que no lo queremos admitir. ¿Qué pasa? Hay dos tipos de golpes que recibimos en la vida. Los externos y los internos. Los hombres casi siempre tratamos con los golpes externos, ¿verdad? Vamos a pelear y qué sé yo. Especialmente cuando somos más jóvenes. Dicen que es el nivel de qué? De testosterona. Los conversaciones agresivas. Un hermano el otro día me dio un estacionamiento. Pastor, ¿cómo está el contrato de testosterona? Y yo dije, yo creo que ya yo no tengo ni de eso. Yo creo que el tanque está vacío. Pero cuando uno juega uno clave y qué sé yo. Cuando uno es más adulto, uno se pone más templado. Pero mire. Nosotros los hombres nos damos golpes. Por lo menos cuando yo era joven nos decíamos, vente, vamos a encontrarnos allá afuera y nos damos dos o tres golpes. Si te tumban, eso no significa nada. ¿Qué le doyías que hacer? Levantarte. ¿Tú me entiendes? Que si me doyó aquí, me duele. Dos o tres días se me quita. Esos no son los golpes que duelen. Los que duelen son los internos. Así es. El rechazo. El deprecio. La ansiedad. El temor. La depresión. La ira. No se ven de afuera. Pero contaminan tu corazón. Y eso te destruye por dentro. Los golpes externos, tú te recuperas dos o tres días. De estos golpes que yo te hablo, tú los arrastras contigo el resto de tu vida. Bendito ser Dios. Y la gente te mira y dice, pero ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Nada, pero yo estoy bien. Pero hay un Dios en el cielo que mira el corazón. Y ve tu corazón. Y ve cuán cargado tú estás. Y te dice, vení a mí todo lo que está encargado y abatido. Y yo haré ligera tu carga. Y cuando tú y yo venimos a Cristo Jesús, sacamos para afuera todo eso. Y el que no lloraba antes, llora ahora. Y nosotros en la aire le digo, son gracias. Gracias porque me perdonaste. Gracias porque me amaste. Gracias porque me abrazaste. Gracias porque cuando nadie estuvo a mi lado, tú has permanecido fiel conmigo. Y volvemos a experimentar la vida. Uno sentirse que uno no está solo. Porque allá afuera hay cinco millones de personas. Eso es increíble, ¿verdad? Cinco millones de personas. Y usted escucha a la gente y dice, estoy solo. Nadie me quiere. Nadie me comprende. Yo no sé ni por qué yo nací. Cinco millones de personas. Pero déjame decirte algo. Cuando tú vienes a Jesucristo, ya tú nunca más vas a estar solo. Porque es aquí, yo estoy contigo, dice el Señor. Es una cosa tremenda. Que no importa lo que pase. Si usted está manejando por la autopista, usted sabe que Jesús está con usted. ¿Cómo yo lo sé? Porque en su presencia está ahí. Que cuando se forman esas trifurcas en el matrimonio, y los hombres y las esposas no se hablan. Sabemos que hay esperanza. Porque ¿qué? Él está conmigo. Porque la primera cosa que escuchamos es aquella audiencia. No temas. No temas. Yo me encargo de esto. Yo le voy a hablar a él o yo le voy a hablar a ella. Y por eso, el matrimonio cristiano se puede restaurar y se puede reconciliar. Porque tenemos a Jesús por el bien. El que no confía en Jesús, ciertamente está solo. El que no confía en Jesús, ciertamente está sola. Pero tú y yo no somos de eso. Tú no te casaste con ese hombre. Tú no te casaste con esa mujer. Tú te casaste con Jesucristo. Aleluya. Y Él está contigo hasta el fin. Amén. Yo espero que eso pueda penetrar tu mente y tu corazón en esta mañana. Pero si estamos en el mundo, la gente que no conoce a Jesús. Yo me acuerdo cuando yo no conocía a Jesús. Yo decía, ¿cómo yo salgo de esto? Si esto no tiene salida. Si todo el mundo es igual. Me voy para Estados Unidos porque allí es mejor buscar otras... Pues sí, en inglés es peor. ¿Cuál es la diferencia? Allá mentir, aquí mienten. Allá joven, aquí joven. ¿Cuál es la diferencia? Callar en español y aquí en inglés. Bendito sea Dios. Pero nos gusta mejor que los jóvenes en inglés porque no nos estamos juntos. ¡Aleluya! Oiga, ahí estamos todos heridos. El corazón hecho pedazos. Y no tenemos ninguna esperanza. Y andamos buscando la salida, pero no la hay. Buscamos aquí, buscamos allá. Y yo le hablo a la gente. ¿Qué has intentado? Yo lo he intentado. Nada funciona. Y es verdad. Nada de esas opciones que el mundo te ofrece funcionan. Yo estoy claro en eso. Pero yo no sé por qué la gente insiste. Voy a hablar, ahora voy a hablar con este. Me hablaron de un señor. No hay nada en el mundo que resuelva tu problema. Nada. ¿Qué es pastor? ¿Cuál es la salida? La salida no está en este mundo. La salida, escúchame, está fuera de este mundo. ¡Aleluya! La salida es que tú pongas tu mirada en el cielo. Y tú pongas el nombre del Señor. Y tú clames y tú le quieras, Señor, ven a mí. ¡Rescátame que te necesito! Y dice la palabra de Dios, que Dios te siente y hace misericordia contigo. Dios es increíble, amados hermanos. Entonces tenemos un agradecimiento total. Te decimos, ¿cómo es posible que tú hayas tenido compasión de mí? ¿Quién soy yo? Pues tú eres la niña de mis ojos. Y te he amado con un amor eterno. ¡Amén! Oh, eso no se puede explicar. Eso es tremendo. Y amados hermanos, la manera de tú escapar del mundo es salirte del mundo. Y tú y yo tenemos la salida en Cristo Jesús. Es la salida, escúchame, es la puerta. Si tú abres la puerta y tú entras, tú te vas de aquí. Y tú empiezas a vivir en un sitio que se llama el reino. Y Dios, dice la palabra de Dios, te sacó del reino de las tinieblas y te puso en el reino de la luz. Y tú y yo, ya nos vimos aquí porque no somos del mundo. Dice la palabra de Dios que, ¿qué? Andamos en las alturas con Cristo Jesús. ¡Amén! ¡Aleluya! Lo que pasa es que hay gente que se quiere que todavía son de aquí. Ese es su problema. Estoy tratando los martes en la noche, que la gente entienda de lo que estoy hablando. Tú y yo no somos de aquí. Todavía tengo hermanitos que dicen, ¿por qué tengo que dejar el mundo? Si eso es bueno. Nino, necesitas salirte de aquí. ¡Ya! Tú no ves que ese es tu problema. Esos son los que te están hiriendo. Aquí lo único que hay es maldad. Y la manera de, si quieres explicarlo, escaparla aquí y salirte del problema, es a través de Jesús. ¡Amén! Entonces, usted me está diciendo, pastor, que tengo que ir a la iglesia. ¡Oh! La iglesia no existía en el mundo. Pero el señor amigo Pedro, sobre esta roca, voy a construir mi iglesia. Aquí yo voy a construir algo nuevo. Déjame explicarte lo que es la iglesia. Porque la gente no quiere ir a la iglesia. Quiero ser religioso, dice la gente. Tú no sabes de lo que estás hablando. La gente me dice una cosa a mí y le digo, Dios mío, ¿dónde está esta gente? Quiero ser religioso. Ok. Déjame explicarte lo que es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Estamos en Él, en Jesús, en Cristo. Eso no es de este mundo. Déjame decirte lo que te va a pasar en la iglesia. ¡Oh! ¡Qué aburrido! Yo no quiero ir a la escuela dominical. A mí no me gusta estudiar, a mí no me gusta leer. Dios mío. Sepe. Trata de escuchar. Abre tu corazón, abre tu espíritu. Te dije que el Señor te saca del mundo y te lleva a otro lugar. ¿Para qué? Porque aquí es que te van a sanar. Aquí es que te van a restaurar. Aquí es que tú te levantas otra vez. Aquí es que te enseñan cómo vivir una vida nueva. Aquí es que van a reconstruir tu vida. ¿Cómo que reconstruir? Sí, tú eres un proyecto de construcción. Tú estás en construcción. Y quiero que sepas que estás bajo una nueva administración. Esa nueva administración que es el Señorío de Cristo Jesús. ¡Ale, Jehovia! No, no, a mí no me gusta eso. Yo quiero hacer lo que yo quiera. Te estoy hablando que ahí es el camino. Él en la salida. Mientras tú sigas a Jesús, tú sabes el problema. Y mientras tú sigas a Jesús, Él te enseña el camino. Te va a enseñar cómo salir del problema en que tú estás. Pero tú me dices que no quiere. La cosa es que Dios no obliga a nadie. Jesús no obliga a nadie. Jesús dice, el que a mí, viene. Y está entre tú y yo decidir. Oh, pero yo voy a ir una vez en semana. Yo voy a ir cuando pueda. Yo voy a ir cuando tenga tiempo. Después vienen aquí llorando. Hoy yo fui a la iglesia el año pasado y todo sigue igual. Seguro que va a seguir todo igual. Porque cuando usted está bajo construcción, los obreros, yo nunca he visto los obreros que cojan una semana libre. Cuando ya empiezan a construir, ya termina el edificio. No cabren hasta que terminen el edificio. Si acaso hay lluvia, tormenta o algo, no hay emergencia, se detienen. Pero tan pronto eso pasa, vuelven a la construcción. Y dijo Jesús, mi padre y yo hasta hoy trabajamos. No nos detenemos. Si tú vienes a Él, Dios va a empezar a adorar en ti. Es a enderezar todas las cosas, a enderezar tus caminos, a enderezar tus veredas, a enderezar tus pensamientos. Pero si tu expectativa es, como dije al principio, que ya en el primer día, todo se resolvió, te equivocaste. Déjenme explicarle por qué esa premisa es falsa. La gente que quiere un milagro así, ¡pum! Se arregló todo. ¡Qué maravilloso! ¿Verdad que sí? Este es el problema de esos milagros, supuestos milagros. Y yo creo que Dios es un milagroso. Solo que no es como tú piensas. Ese mismo así, ¿no es? Mira. Vamos a decir que tenemos un problema en el matrimonio. ¡Ay, yo creé! Y Dios se encargó de mi matrimonio y se arreglaba en el nombre de Jesús. ¡Chico! ¿Cómo va a ser? Si el problema que tú tienes es que tú no sabes hablarle a tu mujer, Dios te tiene que enseñar a hablarle a ella. Si el problema que tú tienes es uno de roles y ella no sabe asumir sus roles, eso no requiere un milagro, requiere que Dios te hable y revele lo que hay en tu corazón y que ustedes pueden hablar sobre eso. ¿Cuál es el problema aquí? El Espíritu Santo te va a mostrar cuál es el problema. Pero si tú no estás dispuesto a pasar por ese proceso, entonces no llega el séptimo día. El séptimo día es el día de reposo, el día de descanso, el día que nos dice, culminamos. Nos pusimos a enderezar esto y está derechito. Gloria al nombre del Señor. El milagro es que Dios estuvo contigo. El milagro es que Dios te acompañó en el liema. El milagro es que Dios te reveló, que Dios te mostró, que Dios te habló y que al final tú y ella lograron la meta. ¿Qué diferencia era? Oh, pues yo pensaba que si usted me ponía la mano encima ya se acababa todo mi problema. No funciona así. No funciona así. Eso es en la religión. Pero esto es un caso de la vida real. Esto es un caso de la vida real, mi madre. La solución a todo esto es Jesús. ¿Tú sabes para qué vino Jesús? ¿Sabes lo que dice la Biblia? Para deshacer todas las obras del diablo. Así mismo dice. Que la sobra del diablo es poner en desorden tu vida. Si el diablo vino a desordenar tu vida, a crear caos en tu vida, ¿adivina qué vino Jesús? A poner tu vida en orden. Aleluya. A edificarte. Que tú vuelvas a ser la persona que se supone que tú fueses. Y tú tienes que permitir que Jesús te hable. Porque me dije, el diablo te atacó a ti y te golpeó a ti de una manera distinta que me golpeó a mí. Y Dios va a hablar conmigo de una manera distinta que va a hablar contigo. Porque a ti te hizo esto, a mí me hizo esto. Pero Dios te va a enderezar allá y Dios te va a enderezar aquí. Por eso los tratos de Dios son individuales y son particulares. Así es. La gente se pasa comparándose a nosotros. ¿Y por qué ella sí y yo no? La razón que Dios la llevó a ella allí o la razón que Dios le dio la oportunidad a ella aquí y a ti no. Es que contigo hay que pelear de otra manera. Contigo hay que tratar de otra manera. Porque tú no tienes la misma herida y el mismo golpe que tiene la otra. Así es. Solo dejas de estar chismeando. ¡Exacto! ¡Eh! ¡Váganza! 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 ¡Ay! ¡Ella es especial! ¡Ella es la linda aquí! ¡Todo el mundo la bendice! ¡Todo el mundo la quiere! ¿Y qué pasa conmigo? Mira, te tienes que sanar el de tu corazón. Tú no estás tratando cuenta de tu problema porque tienes que sanarte linda. Y para eso estamos. Y no, yo no quiero que nadie me hable. Vamos a seguir hablando de iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Quiere decir que tú y yo somos las manos, los ojos y los pies de Jesús. Cuando Jesús trata de ordenar tu vida, ¿quién va a usar? a aquella, a aquella, a mí, a nosotros. ¿Cómo va a ser? Sí, vamos a ayudar a nosotros. Pero yo no quiero. Mi vida es personal. Yo no quiero que nadie quien sepa lo que te ha pasado. Manténlo en secreto si tú quieres. ¿Tú sabes lo que te va a pasar a ti? Genesis también me habla a mí en un momento cuando el Señor le dijo Eva, ¿dónde tú estás metida, muchacha? ¿Dónde tú estás escondida? ¿Qué es lo que tú escondes? Tú te puedes esconder. Pero la Biblia dice ¿Quién podrá huir de la presencia de Dios? ¿Tú crees que Dios no hace nada? Bien dice, pero Él lo sabe todo. Tú no te escapas de la gracia y del amor del Señor. Y Dios va a tratar contigo. La gente dice ¿Y por qué me pasan estas cosas? Si yo no he hecho nada. Te pasa porque Dios te está hablando. Hazle caso. ¿Qué tú crees que es lo que el Señor te está tratando de decir? Para la gente que dice todo está igual, nada ha cambiado, ya lo intenté todo y nada funciona, hazte la pregunta ¿Por qué no funciona? Porque con Dios todo es posible. no le echa la culpa a la hermana, no le echa la culpa al pastor, no le echa la culpa a la iglesia, mira a Él qué es lo que no funciona. Porque Dios funciona. Y todo lo que hace Dios es bueno. ¿Y si te asustes? ¿O qué? Chequeando. Oiga, miren qué tremendo este es Jesús. Jesús dice yo soy la luz del mundo. El que viene a mí no se perderá. Estás perdido, estás perdido. No sabes qué hacer. No sabes qué decisión tomar. Estoy confundido, estoy confundida. A mí todo me sale mal y cada vez tengo miedo a tomar una decisión porque siempre las decisiones me salen mal. ¿Por qué? ¿Oraste? Con su instante y yo no. ¿Por qué? No, yo creo que eso con una peli de tiempo. ¿Por qué? Ahora entiendo por qué las cosas no te salen. Hay otra gente que es de otro lado y dice Santiago si yo oré yo oré y todavía no tengo contestación de Dios. ¿Sabes lo que dice Santiago? ¿Verdad? Sí, pero pedí pero pedí mal. ¿De qué vale que oré y ayúna si lo que tú estás solicitando lo que tú estás pidiendo está fuera de la palabra? Voy a decir algo bien breve y el que no entienda habla conmigo después del culto una semana me puede textear. Los textos de amor, ¿eh? Que difícil. Mire usted. Ya estamos tirando cosas. Si alguien dice eso lo dijo por mí yo quiero que tú sepas que yo no sé nada tú lo acabas de decir cuando no sabes nada eso mismo. La gente se pone a orar y a ayudar ¿por qué? Quiero esto quiero lo otro ¿Verdad? Quiero esta casa quiero este coche nuevo Señor provee para mí para yo comprar este y comprar lo otro ¿Verdad? Y lo quiero de este color yo he escuchado eso Tienes que pedir hasta el color que tú quieres ¿Verdad? Tiene un 2020 azulito así del año ¿Por qué? Eso es lo que tú quieres Pregunta ¿Qué es lo que quiere Dios? No, yo le voy a exigir a Dios Tú le vas a exigir José Y Él te lo tiene que dar Sí José Escúchate cómo tú hablas Sí, señor Dobla tus rodillas y sea un poquito más humilde y decirle qué es lo que tú quieres de mí ¿Qué tú quieres de Dios? Estoy a tu disposición No quiero carro nuevo No quiero marido nuevo No quiero cariño Me quieren amor, ¿eh? Me quieren amor ¿Y qué es lo que tú quieres? Yo lo que quiero es a Jesús Yo solamente te amo a ti, Señor Yo quiero más y más de ti Que tú tienes todo mi ser y que tú dividas mi vida Eso es lo único que yo quiero Que ya no no viva yo sino que viva Cristo en mí La gente pide, pide, pide y por eso es que no recibe Entrégate, entrégate, entrégate Buscar el reino de Dios y su justicia primeramente Y todas las demás cosas vendrán por añadidura Que es en el tiempo de Dios cuando Él decida no cuando tú quieras Oh, pero como en el evangelio de esos hermanitos de las señales y prodigios dicen que tú tienes autoridad y tú puedes hacer lo que tú quieras Lo único que es que ese evangelio se le olvida que el que es soberano aquí no eres tú el que es soberano en Dios Amados hermanos Tal vez hay alguien aquí que necesita ayuda en alguna área A lo mejor hay una área en tu vida desorganizada Tal vez todo está bien Es el duesto Muy bien A lo mejor tenemos toda la vida nuestra desordenada Yo no lo sé Lo único que yo creo es que necesitamos a Jesús Y mira lo que yo te voy a decir Ven y encomienda tus caminos al Señor Porque lo que va a pasar es que Él te va sacando de tu ejito Y te va a llevar a otra tierra a otro lugar Donde Él va a empezar a construir una vida nueva en ti A reconstruir esa vida A reclararle esas áreas Y va a ser hermoso Pero sométete a Él Y que sea como Él dije cuando Él quiera No a tu manera No en tu tiempo Y Dios es fiel Y el que empezó la obra en ti La va a terminar En eso yo tengo plena confianza No confiemos en los hombres Confía en el Señor No vayas aquí No vayas allá Vete de rodillas Y le digo Señor Te necesito aquí Pero ya yo entendí a esos pastores Y no me habla No me contesta Sigue esperando Te va a hablar en su tiempo No te muevas No le des la espalda No lo abandones No vengas con esas cosas que ya lo intenté y no funciona ¿Qué haces ahí? ¿Tú sabes cuando a nuestros hijos les preguntamos ¿Hiciste la tarea? Sí Déjame ver lo que hiciste Ni la primera página Sienta todavía a hacer la tarea ¿Ya terminaste? Sí Ni media página Sigue ahí Hasta que termines ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Insiste Persevera ¿Te acuerdas? La viuda Como el juez justo Insistió Hasta que Dios le conteste Eso es lo que tú tienes que hacer Porque Dios es fiel Dios quiere ver si tú eres honesto y honesta y si tú lo amas de todo corazón No es algo igual de que Ya llené media página y me cansé No hombre no De todo corazón Vamos a orar esta mañana Señor Pero bueno Tu misericordia es para siempre Gracias por tu palabra Gracias por tu presencia Señor En esta mañana el que esté necesitado de ti El que tenga sed Que venga a tomar de tus aguas Para que no salga más sediento de este lugar El que tenga hambre Que venga a comer del alimento espiritual tuyo Y que en esta mañana tú comiences una gran obra de reconstrucción y de restauración de nuestras vidas Señor ayúdanos porque estamos necesitados de ti Bendice mi hermana bendice mi hermano y que reciba de ti en esta mañana bendición y vida eterna Señor a todos los que pasen Ócales Háblales Muévetelo Le agradecemos el habernos escuchado y no te debes perder la próxima edición de el mensaje de la semana que el Señor te continúe bendiciendo